Feliz día, feliz día de las madres, a todas las madres allí, que Dios me las bendiga. Ahorita nomás estoy aquí con mi madre, queriendo compartir un poquito de un testimonio entre las dos, como hija y madre. Y primeramente quiero dejar, le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Quiero darle lugar a mi madre, que como madre ha superado mucho, mucho, mucho. Ha superado de perder a su madre casi a los 30 años, como ella y sus hermanos han venido con la fortaleza del Señor a ser una gran madre a sus propios hijos. Y también una madre, que es una madre que acaba de perder una hija. Dios la está dando fortaleza a cada día, a cada día. Y siempre dándole esa fe al Señor, vamos a salir adelante superando el dolor. Mamá, ¿quieres decir algo? Yo primeramente le doy la honra y la gloria a Dios por la fe que me ha dado Él, que lo siento presente, especialmente cuando murió mi hija. El día anterior que murió ella, yo ya lo sentía. Me habla mi hija que se puso muy mala. Me inquieta el Señor, tantas malas tu voluntad sobre ella, Señor. Me la entrego, Señor, que sea una cosa muy dura. Pero dame el valor para salir adelante, porque soy madre y pediría a mi madre, pero Dios ha estado aquí conmigo siempre. Y sigue estando conmigo, dándome la fuerza, porque todavía tengo más hijos. Para seguir adelante. Dar una demostración de fe y de madre, Padre. Y estoy toda la honra y la gloria porque te voy a seguir haciendo conmigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Para cada madre que ahí está presente en nuestras familias, hay muchas mujeres, muchas madres que han perdido un hijo, una hija. Que Dios me las bendiga. Estamos orando por ustedes, que sigue Dios superando, superando y dándonos fuerza para ese dolor que ustedes están todavía sintiendo en este día de madre. Y también yo, como madre que ha cometido errores y conociendo al Señor, me ha agarrado de la fe y superando cada día más, sabiendo que tendré la victoria en el Señor. No es fácil de cada día o en ocasiones pasando días como madre sola o sin el alma de mis hijos por los errores que han cometido. Pero Dios está haciendo algo, porque aún todos me mandaron mensajes, todos me llamaron. Ahí yo sé que Dios está haciendo algo. No importa lo que están pasando con sus hijos, sigan con la fe. Comiencen a orar si no están orando. Pónganse en oración, porque Dios irá de ser y cumplir con su promesa. Él nos ha prometido y Él es un Dios fiel que nunca, nunca nos va a dejar solas. Siempre lo va a cumplir y vamos a verlo con nuestros ojos. Es un Dios que nunca falla. Amén. Comenta que salga del corazón y una de las oraciones. Amén, amén. Y también quiero decirles que esta mujer y yo, como madre e hija, ha habido veces que no tuvimos la relación que hoy tenemos hoy. Pero le damos gracias a Dios que aún me convertí, me di mi vida al Señor. Y desde ese momento, el Señor ha bendecido nuestra relación, la relación con el resto de mi familia, que han sido la mejoración de todo corazón que me ha traído aquí y ha traído a mi madre de estar como estamos ahorita, como hija y madre. Que Dios es el único que puede hacer estas cosas. Una madre allí que ha cometido errores. Entonces, no, no, no te preocupes. Dios te perdona. Y al comenzar a hablar con él, con la confianza, simplemente en él, sin ver lo que está sucediendo, porque eso es más fácil. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, él nos va a dar esa fuerza, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar todo lo que necesitamos que ya nos ha dado. Eso nos va a ayudar a traerlo a cabo, ¿me entiendes? Que Dios me las bendiga mucho, que Dios me las bendiga, les dé fortaleza a todos los hijos, hijas que aún no tienen a su madre hoy. Que hoy Dios es y puede ser su madre. Él es Dios y nunca nos deja huérfanos. Que Dios nunca se den. Dios es grande, poderoso. Él cambia todas, mueve todas montañas que se pongan enfrente de uno. Amén, es un Dios poderoso. Pero la clave es que nos dé, le entregamos nuestras vidas y ponemos esa fe, esa fe que quiebra y mueve montañas en el nombre de Jesús. Ahorita tengo la oportunidad como hija de tener a mi madre y aún no quiero esperar a este ese día de poder cantarle, de poder decirle que la quiero mucho porque le agradezco a Dios que entre toda mi vida no pasó nada. De que Dios me la quitara a ella o que Dios quitara de mi vida de estar aquí presente hoy. Solo hoy quiero cantarle a mi mamá una canción que ayer también la canté en la iglesia. Pero ahorita quiero un momento para cantarles a todas ustedes que si aún tienen a sus madres, vayan con ella, háblenles, no dejen que nada les robe ese gozo, esa relación. No esperen hasta ese último día de poder cantarle, de poder abrazarla, de poder darle un beso, decirle gracias mamá. Entre las buenas y malas, ella es madre y tú también quizá eres madre, padre y aún no queremos sentir lo que hemos hecho a sentir a nuestras madres, a nuestros padres. Dios dice que honranos a nuestros padres y que Dios me las bendiga. Aquí le voy a cantar una canción a mi madre. Para ustedes también las pueden compartir a sus madres que es de Karina Moreno, el amor de mi madre. Aquí les va. Para todas ustedes, madrecitas, mis madres espirituales en Acuña, Coahuila, aquí en Comunidad Cristiana Nuevo Amanecer, Comunidad Cristiana Maná, las quiero mucho y gracias por sus oraciones. Amén. Nunca me ha faltado su cariño, y sus brazos han sido mi abrigo, y cuando me he sentido mal, por mí la ha visto llorar, como negar que ella me ama. Siempre atenta para escucharme, sus consejos y forma de hablarme, sus ejemplos y su fe, todo lo ha hecho por mi bien, como negar que ella me ama. Con el alma yo quiero agradecerle, toda su vida ha dado para protegerme. A su lado me siento tan segura, gracias a Dios, por el amor de mi madre. A su lado me siento tan segura, gracias a Dios, por el amor de mi madre. Dios es bueno y Dios es grande, dándole la gloria y la honra a mi Señor por darnos esa oportunidad. Oramos por todas ustedes, con esas madrecitas en el cielo, que Dios esté con ustedes. Oramos por todas ustedes, con esas madrecitas en el cielo, que Dios esté con ustedes. Oramos por todas ustedes, con esas madrecitas en el cielo, que Dios esté con ustedes. Oramos por todas ustedes, con esas madrecitas en el cielo, que Dios esté con ustedes. Bendiciones, feliz día de las madrecitas en el cielo.